Bueno, miren, estamos y estamos pendientes de recibir al embajador de Estados Unidos aquí en la capital. Estamos ahí, pues, listos para recibirlo el día de mañana, de la misma manera que la gobernadora. Y bueno, pues para nosotros el socio comercial más importante como Chihuahua, sin lugar a dudas, es Estados Unidos, porque es el que genera la mayor inversión extranjera en nuestra ciudad y en nuestro estado. Y pues eso lo hace para nosotros pues un objetivo estratégico, por supuesto, el mantener esas inversiones, que no se nos vayan, para nosotros es un tema estratégico, pero también pues para ellos también es estratégico la relación con Chihuahua en el tema de garantizar justamente que las inversiones pues estén garantizadas, ¿no? Y justamente creo que eso será una parte importante de la agenda el día de mañana.